Buenos días, en la página principal encontraremos los accesos directos a cada trámite. En este caso vamos a generar una denuncia de pérdida de documentos. Para tal fin, daremos clic en el icono correspondiente. Gracias. Gracias. Eso es todo. Así de fácil se generará la constancia juramentada, con los datos que hemos diligenciado, el texto legal correspondiente, y la firma mecánica del funcionario competente. Solo hay que imprimirlo y presentarlo para efectos de constancia o reposición.